Mi nombre es Iván Hernández Carrillo, soy el Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y además uno de los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra del 2003. Estoy en ayuno desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la tarde en solidaridad con todos los prisioneros políticos de Cuba y contra la barbarie, el crimen, el abuso y los atropellos del régimen cubano, contra el pueblo y contra la oposición pacífica. Es hora de que la dictadura libere a los prisioneros políticos, es hora de que los sindicalistas independientes que están en la cárcel como Alecés Rodríguez, William Esmerio Cruz Delgado y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que son más de 38 en estos momentos en las cárceles, así como las amas de blanco que están en la cárcel, Aymara Nieto Muñoz, Roberto Jesús Quiñones Arce, que es uno de los periodistas independientes que están ahora mismo también en la cárcel, regresen a sus casas junto a sus familiares, así como Iván Amaro y otras decenas de prisioneros políticos, al régimen comunista y totalitario de Cuba, liberen ya a los prisioneros políticos, es hora de que regresen a sus casas y que cesen los abusos y los atropellos contra la población y contra la oposición dentro de la isla. Gracias por ver el video.